Yo crecí en un barrio, entre la pobreza, entre delincuentes, entre drogadictos Pero siempre conmigo estuvo Jesucristo, el demonio a mi otro lado A mi nada me han contado, la de la calle me la sé carna El perro no come perro, pero me convertí en rapero Y ahora todo lo que escribo, es lo que vivía en la calle En la calle, me encanta esta vida La mafia TR Con el Cuba Callejero yo soy, me agrada la vida que llevo Me ven a donde voy, como dice el dicho perro, aquí no come a perro Saben de donde salí, de la misma basura Saben donde crecí Esto me llamo y soy un cabalito, la burla de todos de donde vivo El hijo que nunca quiso tener sueño de sus primos Yo no sé que hice, pero yo ahora me río No me paro de culo, pero jalo del gatillo Luego me atengo a los huevos que son prestados Yo solo ando caminando de estos lados Gente que le gusta solo andar cagando el palo Tengo suficiente hasta pa' tirarle a su barrio A mi no me cuentan, aquí nadie es la verga Berretas y suenan por toda la acera Y no venga a decirme de lo que se vive Que aquí se escribe lo que es la gente humilde Soy gente, pero nada más con gente leña Perro no come a perro, sé finanzas de la yeca Y la manzana sigue podrida y todos saben Sigo siendo una mierda, no me para la calle Caguejero yo soy Me agrada la vida que llevo Me ven a donde voy Como dice el dicho perro, aquí no come a perro Saben de donde salí De la misma basura Saben donde crecí Donde, donde ya no hay cura La mayoría de mi vida la compartí con la noche Con mi filero, mis homies montados dentro de un coche Paseando por las calles de los barrios Contras por atrás un compa apuntando con una corta Perro no come a perro Eso es muy cierto y menos si el perro es callejero Te lo relata un rapero De esos cabrones que fueron creados por el guedo A mi no me cuentas de lo que pasa afuera Tengo homies en el cielo por las balaceras Otros en la pinta por chingaderas Yo escribo lo que pasa en el barrio hasta que me muera De la calle yo salí Ahí aprendí a no mirar, no hablar, no oír Entre el peligro crecí La voz del barrio te cuenta su vida sobre este vid Cadejero yo soy Y me agrada la vida que llevo Me ven a donde voy Como dice el dicho perro aquí no come a perro Saben de donde salí De la misma basura Saben donde crecí Donde ya no hay cura Pues ya saben de donde somos De donde venimos De la calle De lo mas bajo Stupid A motherfucker Duke Ball Sismo Records Ok Se acabó Se acabó